Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de la Wave 2 de figuras de la película de Super Mario Bros. Estas figuras son de la marca Jack's Pacific y creo que en esta Wave solo han venido 4 a comparación de la primera Wave que vinieron 5 si es que incluimos a Bowser que fue una figura grande. Y esta Wave de nuevas figuras de la película de Super Mario Bros. nos trae al personaje de Kamek, al Tanuki Mario, a Peach con su traje de motocicleta y al Cat Mario, el Mario con su traje de gato. Entonces vamos a empezar acá con Kamek, que él es el Lieutenant, el Teniente de Bowser, ahí su mano derecha si no me equivoco es un mago hechicero, viene ahí con su tremenda vara y viene en esta caja clásica que ya hemos visto las otras figuras de Mario de Jack's Pacific. Por este lado de la caja vemos ahí un bonito arte del personaje, por acá tenemos otra foto del personaje y nos dice que esta figura tiene 7 puntos de articulación, acá también tenemos al personaje, el logo que ya lo hemos visto acá de la película Super Mario Bros. Entonces vamos a liberar a esta figura. Entonces acá tenemos a Kamek, lo vamos a llamar la mano derecha de Bowser, está bonita la figura, ahí está medio jorobado, me gusta mucho que acá su traje tiene relieve, tiene textura, me gusta mucho ahí lo que han hecho con el esculpido del rostro, miren ahí sus tremendos lentes. Y este hechicero debe estar ahí en sus 4 pulgadas exactas, sin contamos acá esta parte de su capucha, de su hood. Y esta figura es bien sencilla, bien simple, solo tiene 7 puntos de articulación, está mandando algo de relleno para este wave y ahí puede mover el brazo, hay una articulación ahí en el codo, ahí las manos si se pueden mover. A ver la cabeza, ahí si se mueve muy bien, para adelante y para atrás, no mucho y yo creo que eso es todo, sí, nada más se puede mover de esta figura y como ya mostré viene acá con su vara, su bastón mágico. Entonces vamos a ponérselo ahí en chévere y ahí quedó Kamek, el lieutenant, el teniente de Bowser. Entonces acá está Kamek y de repente no lo necesita, si no estás completando a todos los personajes, de repente lo puedes esquipear. Como he dicho, este lo han mandado de relleno para tener ahí 4 figuras en esta wave. Entonces ahora vamos a pasar acá al Tanuki Mario, al Mario que está ahí con su disfraz de mapache o de osito, ya no me acuerdo bien, solo vi la película una vez. Viene ahí con una hoja que tiene ahí un huequito, está bien chévere. A ver qué dice por acá, ojos realistas. Ah, eso fue uno de los detalles muy interesantes de las otras figuras. Premium details y 15 puntos de articulación. Me doy cuenta así que esta figura tiene un montón de textura. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión. Entonces acá tenemos al Tanuki Mario y como les había dicho es un mapache y me acuerdo que este lo hemos visto por primera vez en el juego de Mario Bros. 3. Y también creo que en los juegos de Mario Kart, en uno de esos. Y acá está la figura, se ve bien chévere. Está bien, bien detallada por todas partes. Todo el traje, la cola. A ver, esa cola ahí se mueve bien. Se ve muy, muy chévere. Hay bastante textura, relieve y eso siempre me gusta en las figuras. Y como habíamos dicho, ahí los ojos como que te siguen. Son ojos bien realistas. Me gustan mucho. Y la figura también tiene un bonito esculpido de rostro. Miren esa nariz. Miren también ahí ese bigote. Que ahí podemos apreciar un poco de detalles, un poco de textura. Esta figura tiene 15 puntos de articulación. Pero antes de probarlos, vamos a medir acá este Mario. Que está en sus 5 pulgadas. Y un poquitito más ahí con las orejitas. Entonces vamos a ver qué tal se mueve esa cabeza. A ver ese brazo, ahí muy bien. A ver acá el codo. A ver, está durito un poco. Está más tieso. Sí, está un poquito durito. Pero ahí se mueve. Ahí está la articulación. Podemos mover acá las manos. La cintura. Ahí se puede mover muy bien. Las piernas las podemos extender ahí. Para adelante, para atrás. Ahí más o menos. La rodilla y se mueve muy bien. Ahí creo que es lo máximo que da. A ver el pie. También lo podemos mover. Creo que no puede girar. Y por supuesto que podemos mover acá. Su tremenda cola. Ahí tiene como un color marrón y amarillo. Y acá también vemos este mismo color amarillo. Y esto es como un anaranjado oscuro. Definitivamente lo mejor de esta figura es la textura, el detalle en todo el traje. Y por supuesto que los ojos. Y este Mario viene acá con su hojita. Que es la cual lo convierte. O mejor dicho, le da este poder. Este disfraz. Ahí puede volar cuando está girando su cola. Entonces le vamos a poner acá la hoja. ¿Le entra o no? No, yo creo que solo viene de adorno. Ah, no, sí. Ahí la tiene. La puede mostrar. La está luciendo. Ahí para que lo tenga. Para que no se pierda el accesorio. Que Mario lo esté agarrando. Sí, está bonita la figura. Me ha gustado mucho. Entonces ahora vamos a pasar acá a Peach. Y yo les había dicho en el unboxing de las otras figuras. Que hubiera preferido a esta versión en vez que la otra. Y por supuesto que ya no tengo la otra versión. Solo me quedé con el Mario, el Luigi y el Bowser. Que es un tremendo figurón. Y esta Peach, en vez de venir con su moto. Viene acá con el Blue Shell. El caparazón azul. Que es responsable de varias batallas. Varias peleas entre amigos. Jugando Mario Kart. Y acá tenemos a Peach. Entonces, y esta figura tiene 16 puntos de articulación. También tiene Premium Details. Detalles Premium. Y ahí está la figura. Como digo, me hubiera gustado que venga con su moto. Pero ya saben cómo son estas compañías. Todos te lo van a mandar por separado. Pero igual ese Blue Shell se ve muy chévere. Entonces vamos a liberar acá a Peach. Y entonces acá tenemos a Peach. Y wow, esta figura sí se ve muy muy chévere. Tiene unas bonitas proporciones. El Mario también tiene muy buenas proporciones. Pero me gustan más las de Peach. Y miren ahí el esculpido del rostro. Qué buen trabajo han hecho ahí. Y el casco yo creo que no sale, obviamente. Lástima. Pero sí me gusta mucho lo que han hecho ahí con ese esculpido. Y vamos a medir la figura antes de probar las articulaciones. Está en sus 5 pulgadas y media. Y bueno, quería mostrar un poquito más acá del traje. Me está emocionando ahí. Miren ahí las botas. Las rodilleras. Toda esta parte de acá. Tiene detalle. Tiene textura. Acá los guantes también. Que están con ese bonito color rosado. La figura ahí tiene un cinturón. Una pañoleta. Acá también podemos apreciar que la figura tiene como una medallita y color amarilla de azul. Y por acá atrás podemos apreciar mejor su cabello rubio. Que también tiene un poco de textura. De detalle. Y acá el casco está bien simple. No hay mucha textura. No hay relieve. Blanco obviamente. Y con los colores rosados clásicos del personaje. Y me encanta también ahí sus ojos. Yo creo que no son iguales a los de Mario. Creo que no es el mismo material. O mejor dicho, los ojos no te siguen. Pero igual se ve muy chévere. Y me gusta esta parte acá amarilla. Este protector. Este visor. Entonces ahora vamos a probar las articulaciones. Que son 16 puntos de articulación. Vamos a empezar acá con la cabeza. Ahí se puede mover. Esta parte del cabello va a fastidiar un poco. A ver, para adelante, para atrás. No mucho. Acá el brazo. Ahí se puede mover bien. A ver, acá el codo. Yo creo que ahí lo máximo que da. Las manos. Ahí pueden girar. Ahí para adelante, para atrás. No, no hay articulación ahí. La cintura. Ahí se mueve bien. Las piernas. Sí, están bien suavecitas. Bien ligeritas. Muy bien. Para adelante, para atrás también. Hay articulación acá en el muslo. Y articulación acá en la rodilla. No, no es doble. Acá el pie puede girar ahí un poquito para adelante, para atrás. Muy bien. Muy buen trabajo han hecho con esta figura de Peach. Lamentablemente no tiene su motocicleta. Entonces vamos a mostrar acá su accesorio, el blue shell, el caparazón azul. Y está bonito, está bien chévere. Me gusta cómo brilla ese color azul. Me gustan los detalles en las alas, en todo el caparazón, las puntas. Se ve muy, muy chévere. Y este caparazón azul, obviamente, que ella no lo puede agarrar. Entonces no entiendo por qué lo han mandado. Yo estoy completamente seguro que la moto va a venir por separado. Pero bueno, no sé, quisieron mandar algo. Entonces mandaron acá al caparazón azul. En verdad no estoy seguro por qué. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios. Pero es un bonito detalle, es un bonito accesorio que lamentablemente ella no puede agarrar. No puede hacer nada con él. Pero igual se ve muy chévere. Entonces acá está Peach. Y sí, me ha gustado mucho esta figura. Yo creo que se va a ver increíble cuando tenga su noto. Entonces ahora, el plato fuerte de la noche. El cat Mario. El Mario con el traje, con el disfraz de gato. Y también se ve increíble. Miren esa tremenda cola. Miren la textura y los detalles en todo el cuerpo. Me encanta también acá esas manos grandotas. Que también están bien detalladas. Hay bastante relieve, bastante textura. La figura obviamente que tiene el mismo esculpido de rostro. Kakaake, el Tanuki Mario. Y también se ve increíble ahí con esos ojos realistas. Que parece que te estuvieran siguiendo. Ahí miren su tremenda nariz. Y su bigote que por supuesto también está bien detallado. Ahí miren las orejas. También se ven muy chévere. La figura por acá tiene unos detalles en color anaranjado. Para verlo más dinámico. Y esta figura entonces está en sus 5 pulgadas. También y un poquito más ahí con las orejas. Y guau, se ve increíble este Mario. Especialmente ahí por esos tremendos guantes. Y miren acá el gran detalle de la palma de la mano que tienen ahí los gatos. Que también lo tiene acá en los pies. Se agradece por esos detalles. Que hacen que estas figuras se hagan ver más dinámicas. Y no simplemente sean juguetes. Sean figuras coleccionables. Entonces probemos esas articulaciones. Vamos a empezar acá por la cabeza. Ahí muy bien. Está suavecita. No está más pieza. Para adelante, para atrás. Ahí es lo máximo. A ver esos brazos. Ahí muy bien. Uy, acá sí ya está. Está un poquito durita. No, ahí sí. Ahí se movió. Muy bien. Y las manos giran. Perfecto. A ver acá en la cintura. Ahí se mueve. Muy bien. Podemos estirar acá. Piernas. Ahí para adelante, para atrás un poquito. Doblamos acá la rodilla. Y el pie también ahí. Muy bien. Y la cola también puede girar. Muy, muy chévere. Definitivamente la mejor figura de esta wave. Y esta figura del Mario Gato viene con este accesorio que es uno de los bloques que Mario tiene que golpear para que salgan ahí los poderes que cada personaje puede adquirir. Y no nos podemos olvidar esa tremenda escena donde Mario está con el traje de gato. Es cuando se está enfrentando a Donkey Kong y me hubiera gustado tener esa figura. Yo creo que hay una figura de Donkey Kong, pero es una versión diferente que no viene en el mismo tipo de caja que vienen estas figuras. Entonces acá Mario tampoco no creo que pueda hacer nada con este accesorio. De repente ahí lo puede sostener con las dos manos. Ahí más o menos como que lo puede agarrar y se lo está llevando. También es un bonito accesorio, un bonito recuerdo de algo que siempre hemos visto en los juegos de Super Mario Bros. Tremendo figurón, definitivamente mi favorito de toda esta wave. Entonces acá tenemos al Mario Gato, figura de Jax Pacific de la película Super Mario Bros. Que salió este año, una película muy exitosa. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Algunos personajes de otras películas de animación y algunos personajes que también son de videojuegos. Y por supuesto que no nos podemos olvidar de Piches, una de las mejores figuras de esta wave. Y la tenemos al lado de otros personajes icónicos de otras franquicias y otras marcas. Y ahora acá tenemos a Kamek al lado de Bowser y al lado de Luigi. Personajes que compartieron algunas escenas o varias escenas en la película de Super Mario Bros. Y entonces acá tenemos a mis tres versiones de Mario de la marca Jax Pacific de la película de Super Mario Bros. Una película muy exitosa y que mucha gente disfrutó, la gran mayoría de personas disfrutó esta película. Y por eso sacan estos coleccionables, estas figuras de acción. Y de estas tres figuras a las que le doy el primer puesto, van a ser dos. El Mario con el traje clásico y el Mario con el traje de gato. Y entonces acá tenemos a casi todas las figuras de la película de Super Mario Bros. De la marca Jax Pacific. Y digo casi todas porque como mencioné, ya no tengo a la primera versión que salió de Piches y tampoco tengo a Toad. Y las figuras de esta nueva wave me gustaron mucho. Especialmente Piches y Mario con su traje de gato. El Tanook y Mario también me gustó, pero no tanto como las otras dos figuras. Y el Kamek también está bonito, pero no creo que lo necesites. A menos de que estés completando todo, a menos de que seas completista. Yo creo que las figuras de los personajes como Toad y Kamek deberían estar un poco más baratas. Y no al mismo precio que las otras. Estas figuras están a un promedio de 20 dólares. En el otro video yo había mencionado que Bowser sí está a un promedio de 35 a 40 dólares. Porque tiene luces y bota humo. Entonces acá están las figuras de la nueva wave de la película de Super Mario Bros. Y déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorita. Para mí ha sido el Mario con el traje de gato. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.